Solo era cuestión de tiempo para que Donald Trump regresara a la Casa Blanca y arremetiera en contra de todos los migrantes. Pero con lo que no contaba es que Claudia Sheinbaum está al frente del país, demostrando que es una mujer con los pantalones bien fajados y que le va a defender con uñas y dientes a todas y a todos, incluyendo a los migrantes mexicanos que se encuentran en el país vecino, demostrando que nadie está solo. Y es que con la llegada de la Cuarta Transformación se está demostrando que puede trabajar con los extranjeros de la mano y no sometidos como se pensaba anteriormente. Es por eso que los extranjeros, incluyendo a los estadounidenses, le comienzan a temer a esta señora, la cual ha demostrado que va a trabajar para defender a capa y espada a la república. Y es que ante situaciones como esta, la 4T siempre está al frente, demostrando que ningún mexicano va a estar solo. No te vayas que te traigo toda esta información. Soy José Lin Guzmán, comenzamos. Con la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno tenemos a la mejor presidenta en los peores momentos. Que ningún mexicano sienta miedo alguno, pues esta mujer está trabajando desde el primer día para que cada uno de los ciudadanos se sienta seguro, incluyendo a los migrantes que se encuentran en el país vecino. Es por eso que la doctora está asegurando que siempre va a apoyar a todos los mexicanos, se encuentren dentro del país o fuera. Y es que ha asegurado que va a trabajar para que los Estados Unidos entiendan el valor que tienen los mexicanos. Ya tenemos prácticamente listo este documento para el momento en que hablemos con Estados Unidos. Todos aquellos que dicen que no, que estamos tomando a la ligera la llegada del presidente Trump, nosotros siempre vamos a ser positivos en la idea de que va a haber buena relación, pero estamos trabajando en todos los aspectos. Y lo primero pues es mostrar qué representan las y los mexicanos en Estados Unidos, para el bien de México, pero para el bien de Estados Unidos, de su economía. Cómo contribuyen las y los mexicanos a la economía de Estados Unidos, que es fundamental. Porque frente a lo que se ha hablado de las deportaciones, ¿quién va a tener los mayores problemas? Estados Unidos. Entonces todo eso es lo que vamos a presentar y por supuesto siempre vamos a apoyar a nuestros paisanos. Fue parte de lo que hablamos con el primer ministro de Canadá y en su momento hablaremos con el equipo del presidente Trump. Recordemos que Donald Trump en su recorrido por la política siempre ha ido en contra de los migrantes que residen en Estados Unidos, asegurando que estos no se merecen estar en su territorio y haciendo caso omiso a todos los trabajadores migrantes que han contribuido en la economía. Por fortuna la doctora Claudia Sheinbaum va a reconocer los valores que tienen estos en este país. ¿Sabe cuándo dejan entrar? Creo que el número real es 15, 16 millones de personas en nuestro país cuando hacen eso. Tenemos mucho trabajo por hacer. Están en vez de la sangre de nuestro país, eso es lo que han hecho. En instituciones mentales y prisiones en todo el mundo, no solo en Sudamérica, no solo en los tres o cuatro países que pensamos, sino en todo el mundo están viniendo a nuestro país. Desde África, desde Asia, de todo el mundo están entrando a nuestro país. Nadie ni siquiera los mira, simplemente vienen. Por el contrario, quien se encuentra rotundamente preocupada por el presidente electo de Estados Unidos es la coordinadora de agenda migrante Eunice Rendón, pues ha afirmado que está dando una probadita con su gabinete, el cual recordemos que nombró hace algunos días. Y ha afirmado que durante su periodo como presidente fue quien hizo que más migrantes fueran deportados, al contrario de otros gobiernos republicanos. Sí, bueno, además de que ya no es campaña, Donald Trump ya agarró cierta experiencia, es decir, ya hubo un periodo de gobierno, entonces ya sabe más o menos qué tiene que hacer para poner en marcha algunas de sus políticas y amenazas en este caso. Y creo que empieza además dándonos una muestra muy importante con el gabinete que ha ido nombrando, particularmente en el tema migratorio Tom Hoffman, pues fue el artífice también de esta política de separación familiar, que ahora incluso ha ido con deportar a las familias completas, ¿no? Para no realizar esta separación. Y bueno, tanto Tom Hoffman como Stephen Miller y otros miembros cercanos al gabinete de Donald Trump han estado amagando con el tema de las deportaciones masivas, incluso mencionando la posibilidad de deportar a un millón de personas al año. Solo para que nos demos una idea, Donald Trump en su gobierno anterior deportó en todo el gobierno a 1.5 millones de personas. Que de todas formas hubo una afectación también social por la forma en que lo hizo, por la amenaza y la xenofobia que generó su lenguaje, su discurso tan racista, y por el otro lado también porque deportó gente que ya llevaba mucho tiempo ahí. A diferencia de los demócratas, es decir, Biden y Obama, que también han deportado a muchas personas en cantidades similares a las de Trump, incluso Obama más, la diferencia es que eran deportaciones fronterizas, aquellos que en el intento de ingresar lo regresaban a sus países o a México. Y en el caso de Donald Trump sí se fue con otros casos adentro, sí hizo estas famosas redadas, sí hizo revisiones atípicas, el ICE, esta autoridad migratoria, hacía citatorios de personas que sabía que estaban ahí en Estados Unidos para que según fueran a dar una dirección nueva y en realidad los detenía. Entonces, bueno, como tú dices, ahora tiene además más poder, entonces va a querer poner sobre la mesa esta situación de emergencia nacional, pero pues va a ser también un proceso tortoso en las Cortes. La doctora Sheinbaum hace un llamado a la paz internacional, pues su postura siempre ha sido el diálogo, así como lo escucharon, y es que es importante mantener los puntos de vista de diferentes países, pero dejando en claro que no va a dejar que México caiga en manos equivocadas. Yo creo que lo más importante y más en este momento es el llamado a la paz. Y no solamente vino de México, sino de muchos países, particularmente de América Latina, pero también de otras regiones del mundo. El documento que sale, pues es un documento muy general que se venía trabajando desde antes. Nuestra propuesta, pues tiene que ver con, fíjense, destinar el 1%. México ya destina 1.700 millones de dólares. El próximo año van a ser cerca de 39 mil millones de pesos para el programa Sembrando Vida. Y recuerden que estamos apoyando a través de Amexid a familias en Guatemala, El Salvador y Honduras para demostrar que cuando se apoya a las familias y se atiende a las causas, disminuye la migración. Es una visión humanitaria. Entonces la propuesta, el planteamiento es 1%, solo el 1%, destinarlo a 6 millones de sembradores y sembradoras que van a permitir sembrar lo que representaría, por ejemplo, de 3 a 4 veces la superficie de Dinamarca. De último minuto, el secretario de Economía le mostró el as bajo la manga a Donald Trump. Después de que este regresara a la Casa Blanca, ha habido muchos dimes y diretes en torno a la relación de ambos países. Marcelo Ebrard le leyó la cartilla a este personaje y ha dejado en claro que no va a permitir que la nación caiga en manos de un gringo, así como lo escucharon. Además, está mencionando que si la relación sigue como hasta hoy, tanto Estados Unidos como México continuará teniendo beneficios tanto en producción y economía. Enseguida vamos a ver cómo Marcelo Ebrard respondió ante la llegada del nuevo presidente del país vecino. Y le aprecio mucho al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que haya aceptado hoy venir a este estudio. Marcelo, pues ahora, buenas tardes, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a todas, a todos. A ver, Marcelo, pues era una situación el domingo, vamos, el domingo pasado y ya es otro, para mí ya es otro mundo, Marcelo, después del triunfo de Trump. Pues ahora toda la expectativa es que es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Toda la reflexión mundial cambió. Sí. Como tú bien dices, hace unos días era, pues, ¿quién va a ganar la elección? Ahora es que va a ser el presidente Trump. Máxime con el apoyo que logró, ¿verdad? Ah, no, a ver. Que eso sí es sorprendente. Es sorprendente que haya ganado... El voto hispano, por ejemplo. El voto, el de las mujeres. Increíble, ¿no? O sea, contradice todo lo que decían todos los expertos, las encuestas. Sí está... Lo que pasa es que también, esto a mí me da que pensar, que, igual que con López Obrador, como con Claudia Sheinbaum, la oposición e incluso los analistas, no están leyendo bien el mundo de hoy, Marcelo. Pero definitivamente hay un cambio sustancial. Pero casi todas las predicciones fallaron en esta ocasión, como tú bien señalas. A ver, Dana, la presidencia... Estamos en otros Estados Unidos. Sí, en otro mundo, Marcelo. Sí. Y lo mismo está ocurriendo en muchos países. En otro mundo, porque estamos viendo qué va a pasar Rusia y Ucrania, qué va a pasar con Israel. Bueno, lo que más nos importa. ¿Qué va a pasar con nosotros, Marcelo? ¿Cómo la vamos a llevar? ¿Cómo la van a jugar? Bueno, yo te diría... Yo soy optimista. Y me dicen, oye, ¿por qué eres optimista? Bueno, además de que tú no... Si vas a ser negociador pesimista, cámbiate de cargo, ¿no? Hablo de la revisión del Tratado Libre de Comercio. Sí. Entonces, pero ¿soy optimista por qué? Porque yo le voy a decir al presidente, señor presidente, me da que saludarlo, en fin, ya sabes. Entonces, el tratado que se negoció con usted es el mejor negocio que ha hecho Estados Unidos en su historia. Baste a ver las cifras que se acaban de publicar sobre la industria automotriz. Fíjate, de que se firmó el T-MEC o USMCA. Sí. Con el presidente Trump. A esta fecha creció, las exportaciones de México, más de 30 mil millones de dólares al año. Pero la integración de partes o autopartes de Norteamérica léase también de Estados Unidos, subió, porque se subió el contenido nacional. Es decir, se subió el contenido de la región, no el nacional, el contenido de la región. Conclusión, es el mejor negocio que han hecho. Sí. Y nosotros también. Entonces, ese es tu punto de partida. Y vas a estar hablando con el presidente que lo hizo, a diferencia de hace seis años. Claro. Que recordarás que en la campaña dijo el NAFTA es el peor tratado que ha habido en la historia y lo vamos a dar por tierra con él. Entonces, tenías que ir de una posición muy desventajosa. Ahora no. Ahora vas a una posición donde dices, se hizo el tratado, se hizo con usted, presidente Trump, y los resultados son muy buenos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que eso se fortalezca? Vamos a trabajar. Ya los cambios que se querían hacer en materia laboral, el aumento de los salarios, ya se hicieron. Están en operación. Había quien, ¿recordarán ustedes que se hizo un sistema de paneles? Sí. Sobre el tema laboral, entre otros, ¿verdad? Pero se presumía hace seis años que con ese sistema de paneles laborales seguramente iba a haber cientos de ellos, iba a ser un gran problema, etc. Eso no ha ocurrido. Entonces, tema laboral, tema de salarios, México está hacia una convergencia con Estados Unidos. Paulatina, todavía nos falta, porque subieron mucho los salarios. Y los resultados son muy buenos. Entonces, por eso soy optimista, porque nadie va a estar en contra de sus propios logros. Bueno. Y menos el presidente Trump. No, pero, vamos, va a encarecer la negociación. Ah, bueno, eso, dalo por hecho. Sí, digo. Eso siempre va a ser así. Y él trae otros temas, pero también le interesa la migración, y ahí depende mucho de México también. O sea, nosotros tenemos, y si se ha tratado el libro de comercio, pues también la migración, ¿no? Entonces, mi experiencia hace seis años, participé, tuve el privilegio de participar con otros compañeros en ese momento, fue que al fin del día se impuso la lógica, las razones fácticas, la posibilidad de seguir adelante con el comercio, la inversión, en fin, sobre cualquier otra consideración. Entonces, no creo que ahora vaya a ser sustancialmente distinto. Yo creo que no, quizás no sustancialmente distinto, pero sí mucho más duro. ¿Por qué? Pues sí. ¿Por qué ya no va a buscar otra reelección? Digo, espero, vamos, ya no puede, hasta el día de hoy. Ya no podría, sí. Tienes razón. Ya esa no, y eso te limita en algún grafo. Y hemos visto a lo largo de la historia que los presidentes en su segundo término son muy diferentes y mucho más duros que en el primero. Pero tú dices, a ver, de acuerdo a lo que tenemos de resultados, esas normas que se pusieron lograron que la producción de Estados Unidos también creciera. Y que entre ambos países seamos mucho más competitivos frente a Asia. Entonces, se va a necesitar consolidar esto que te estoy comentando. Y ya sé que va a ser más duro, va a ser más difícil, pero en esencia vamos en la misma dirección. O sea, no hay una diferencia sustancial. Ahora, aquí el tema es China. Es el tema principal para Estados Unidos. Sí. Y el tema de la presencia. El otro día un dirigente del sector automotriz me dijo, ¿sabes cuántas marcas de coches chinos hay en México? No, 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 ni idea. Dieciocho marcas de coches chinos. La mayoría importados, ¿sí? Sí, no se produce en México. La única planta que yo sepa de industria automotriz china en Norteamérica está en Pasadena, California. Es BYD. Están produciendo los camiones de carga. Esos que besan las carreteras. Incluso México ha importado BYD de Pasadena, California. No hay ninguna planta en México hasta el día de hoy de alguna de las marcas chinas. Ahora, ¿qué es el tema ahí? Bueno, pues el tema es una competencia. Es una competencia. Hay una dimensión de seguridad que es el contenido tecnológico que tienen los vehículos que pueden ya trazar todos los movimientos que tú haces en todo el día y puedes concentrar esa base de datos. O sea, esa es la dimensión de seguridad. Pero lo demás respecto a esas dieciocho marcas es competencia. Entonces, lo que tenemos que hacer con Estados Unidos y Europa y las marcas que están en México es decir, pues hagamos un plan común para ser más competitivos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Yo creo que Trump aceptaría lo de Europa con reticencias. Pero lo de China no hay modo que transite con él. Como tampoco con Biden. Pues tampoco Biden tomó medidas más drásticas. Las medias arancelarias. Las medias arancelarias. ¿te preocupa? ¿Ves que es campaña este anuncio que hizo pocos días antes de las elecciones de grabar con 25% de aranceles que para ti no es nuevo ni para nosotros tampoco? Sí. Sino que contenían migración y fentanilo. Si tú le pones 25% de arancel a las exportaciones mexicanas que por cierto somos el principal socio de Estados Unidos. Sí. El primer impacto que tiene es es subir la inflación. Entonces, es tan grande la importación de Estados Unidos respecto a México que le pegas ya no solo a la industria automotriz sino a muchas otras. Además, le pegas a productos que no se producen en Estados Unidos y se consumen. No se producen allá. Entonces, ese 25% se te traduce al día siguiente no estoy hablando de mediano plazo a un aumento de precios en Estados Unidos. Entonces, eso es una limitante importante que hay que considerar porque somos el socio número uno. Entonces, sí, somos una economía pues 20 veces más pequeña pero somos el socio número uno de Estados Unidos hoy. Entonces, 25% al día siguiente lo estás pagando ahora en Estados Unidos. Marcelo Abrat a cada minuto se encuentra más optimista en cuanto a la relación de ambos países demostrando una vez más que la cuarta transformación cuenta con los mejores colaboradores capaces de trabajar en cualquier asunto internacional. Esto me lleva a mí a recordar cuando el tema migratorio con Trump en la primera etapa tú eras canciller cuando amenazó con si no contenían con 27 mil o 28 mil soldados dijo la frontera y sin costo para Estados Unidos con costo del gobierno de México aumentaría los aranceles en 5, 10, 15, 20 y 25% en un plazo que iba de julio a septiembre él no no tanto los 28 mil soldados sino que quería que hiciéramos un tratado tercer país seguro quiere decir toda persona que llegue se regresa al mismo día pero a los turcos les dan financiamiento pero ha sido un problema muy serio para turquianos entonces aquí el acuerdo fue con todo el senador de la república y todas las fuerzas dijimos no eso no no le conviene a México y entonces al final del día lo que se negoció es a ver nosotros tomamos nuestras medidas regulamos ese flujo o ayudamos a regular ese flujo pero no aceptamos ese tratado y al final se resolvió en la última hora en el último momento ¿por qué? por el costo que iba a tener porque si tú me aplicas a mi 25% de arancel yo tengo que reaccionar con aranceles y soy tu principal importador junto con Canadá entonces si tú pones aranceles pues nosotros vamos a poner aranceles ¿y eso a qué te lleva? es un costo gigante para la economía norteamericana es más los propios principales promotores del presidente Trump no estarían de acuerdo con un impacto de ese tamaño en la economía eso no quiere decir que no pueda él pensar y poner sobre la mesa ah no lo va a poner pero estructuralmente tenemos condiciones para jugar a favor de México bien déjame ir a los anuncios si te voy a hacer la pregunta que te hice cuando eras canciller si después que eras canciller sobre aquella versión de que dijo Trump que nunca había visto a nadie refiriéndose a México y al presidente en su momento López Obrador y a ti que se hubieran doblado tan rápidamente con la amenaza de los aranceles precisamente bueno eso es parte de la campaña bueno me dejas la respuesta en un momento continuamos te acuerdas la versión que le hablamos si se doblaron nunca había visto a nadie doblarse más rápido cuando amenazó con los aranceles que tu estabas allá y yo recuerdo de tu respuesta y de la información que tengo que de allí le hablaste al presidente López Obrador mira me fui ese miércoles había una amenaza para que entrara en vigor el lunes siguiente un arancel si el del 5% pero cual era cual era el kit por lo cubo que quería lograr el el tratado tercer país seguro significa porque lo tiene con Canadá que significa que todas las personas que lleguen a Estados Unidos a solicitar asilo ese mismo día se quedan en México no pueden entrar se quedan en México no regresan y todo se hace en México eso te habla de un modelo tipo Turquía te acuerdas con los hijos entonces se consideró que eso no era de aceptarse y al fin del día lo que nosotros dijimos nosotros vamos a desplegar la fuerza nuestra nuestros elementos conforme a nuestras leyes y vamos a hacer el mejor esfuerzo para tratar de contribuir entonces creo que el logro fue muy bueno respecto al grave riesgo en el que nos encontramos porque en ese momento ahora si que la bala nos pasó muy de cerca y la verdad si fue un acuerdo porque él venía de Europa el presidente Trump y fue un acuerdo de último él dio la anuencia en el avión en el aeropuerto llegando de Europa ya había yo trabajado con Pompeo y Pachi Poloni que era el abogado entonces de presidente Trump muy buen tipo por cierto un tipo agradable entonces evitamoslo al tercer país seguro y desde luego la rencel entonces creo que fue un muy buen resultado ahora entiendo que él tenga que plantearlo de otra forma lo mismo vas a encontrar en las memorias que escribió Jared o en las de Pompeo o sea siempre es lo mismo o sea tuvimos un gran resultado y nosotros no solo con México con todos los países entonces en síntesis llegamos a un momento de muy alta tensión con un grave riesgo y logramos salir adelante por milímetros pero así va a ser hay que tener sangre fría así va a ser ahora dime una cosa ahí tú tienes a cargo la negociación del TLC ¿cómo va a ser tu relación con quien es el secretario de Relaciones Exteriores? ¿con Juan Ramón? con el doctor Juan Ramón de la Fuente con el doctor de la Fuente como Juan Ramón le digo yo cariñosamente pues somos muy buenos amigos es una gente muy inteligente yo creo que fue acertadísimo ponerlo ahí porque vas a tener templanza vas a tener además es un hombre que estuvo en el Consejo de Seguridad de la UNE ya trabajamos juntos hace poco y ahí bueno pasamos muchas cosas y tiene una gran experiencia política pues fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ocho años y con un gran desempeño entonces pues vamos a trabajar muy de cerca a mí me queda claro cuál es la esfera de cada una de las áreas él es el que define la política exterior es lo que preside ahí me corresponde un área que es la económica que está sujeta a esa política exterior entonces vamos a trabajar como equipo aquí no nos podemos dar el lujo de otra cosa porque estamos frente a un riesgo alto y un contrincante muy fuerte o sea el equipo contrincante es un equipo de primera entonces no podemos tener diferencia en el equipo no hay que ni las vamos a tener al contrario ahora el tema el tema de la negociación de T-MEC Trump quiere originalmente es era una revisión bueno así dice no originalmente dice review así quedamos sí revisión pero él quiere hacer una renegociación bueno para ver para ver que saca a ver él va por supuesto que va a querer ampliar algunas de las ventajas que pueda tener Estados Unidos pero el corazón de esto es se ha conformado una integración económica entre las dos economías voy a tratarlo de explicar de la mejor manera si tú tomas ahora un vehículo que está circulando en Estados Unidos hecho en México y ves sus componentes tiene el 70% de sus componentes hecho en Norteamérica esto significa donde se hacen o se hacen en México o en Estados Unidos principalmente y o en Canadá sí pero quiere que se hagan todos en Estados Unidos pero no se puede no podemos ser el 100% en el corto plazo podríamos trabajarlo pero hay cosas que no podemos lograr en el corto plazo y perjudicaría a la propia industria de los Estados Unidos entonces es un límite objetivo porque el resultado ha sido muy bueno de la medida que se tomó de elevar el contenido de Norteamérica o de la región entonces yo te diría bueno va a decir no pero queremos más ventajas en relación al acero por ejemplo bueno somos deficitarios México Estados Unidos y Canadá somos deficitarios de acero entonces no tiene sentido estarnos picando los ojos lo que tenemos que ver es cómo producimos el acero que necesitamos y así sucesivamente en muchas materias en materia de seguridad bueno pues evidentemente tenemos que actuar en conjunto seguridad me refiero comercial no seguridad pública ¿a qué me refiero con eso? tecnología tecnología que tenemos que cuidar o la tecnología que tenemos que homologar para facilitación comercial ¿no? entonces ahí también tenemos que trabajar juntos entonces ¿cuál sería el punto de contraposición? porque hace seis años era si iba a seguir o no el tratado hoy ya no es ese ahora es pues ¿qué ventajas quieres de corto plazo? y ¿qué ventajas queremos nosotros de corto plazo que no afecten el curso general que lleva la integración? entonces creo que es una situación mucho mejor de la que teníamos hace seis años ahora si salimos adelante seis años ¿por qué ahora no? pues porque vamos a salir pues porque yo creo que la historia yo deseo por supuesto que se salga pero va a ser ¿te preocupa que no? como él ya no se va a reelegir quisiera alcanzar tus objetivos ¿cuál sería? que se endurezca bueno ¿pero cuál sería su objetivo? ¿su objetivo? pues al decir seguir diciendo lo que le encanta decir aquí mando yo ok pero vas a tener a salvo digamos el sentido principal que es la integración económica de los dos países es extremadamente caro intentar otra cosa máxima cuando estás promoviendo en Estados Unidos un desacoplamiento respecto a China ¿qué es lo que promovieron ellos mismos? ¿cuál es el año 2000? las negociaciones de la Unión Mundial de Comercio en fin entonces no pueden hacer las dos o sea no puedes desacoplarte respecto a Asia y al mismo tiempo elevar los costos del comercio con México es imposible eso te puede llevar es que tú me lo planteas con un razonamiento lógico que es lo que yo creo que Trump no tiene no, si tiene bueno a su lógica no, si tiene no, si tiene claro tiene su estilo y todo pero es un hombre inteligente pues es el presidente por algo está ahí no, no, volvió a ganar y volvió a arrasar por algo está y arrasó perdón es un gran comunicador por eso está ahí uno puede no estar de acuerdo con él que yo no estoy pero bueno que no estamos pero no es el tema el tema es hay que pensar lo que él está buscando lograr y siempre lo tienes que hacer cuando negocias con alguien entonces yo creo que el secreto de una negociación es que todos tienen que ceder algo para que todos ganen algo ¿no? como ocurrió por ejemplo en la negociación anterior era ellos querían que hubiese una vida sindical mucho más intensa y que hubiera aumentos de salarios incluso están así están referidos en el propio tratado y querían una integración energética mayor y México no quería la integración energética mayor y de lo laboral dijimos pues si nosotros lo vamos a hacer por propia decisión eso fue lo que propuso entonces el candidato López Obrador entonces se llegó con un acuerdo al final pues igual va a ser ahora ahora eso no quiere decir que no vayamos a tener camino a una situación difícil no estoy minimizando los riesgos que hay pero sí pienso que podemos y debemos salir adelante y estamos preparados déjame hacer un corte y continuamos ¿sí? por favor este este